Completamente de la esclavitud, ya no es usted esclavo, y si usted es esclavo es porque no conoce, entonces ¿en quién ha creído? Le puede estar pasando lo que le pasó a los apóstoles cuando andaban en el barco, en el barquito aquel, una barquita donde yace un día con una tempestad terrible. Quien lee la escritura sabe lo que estoy diciendo, y esa escritura, hermano, nos habla de que los apóstoles andaban asustados, porque pedían que pensaban que se iban a ahogar juntamente con el Señor, y el Señor estaba durmiendo. Pero no es que el Señor estaba durmiendo, hermanos, como Dios, como hombre, su cuerpo estaba dormido, pero como Dios, hermano, él jamás se duerme, él está siempre pendiente de todos aquellos que en él confían, y le dio su buena regañada porque le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si él podía reprender la tempestad y lo hizo, y si la tempestad se calmó, entonces comprendieron, y dijeron, ¿qué hombre es este que a uno lo vio y los males le obedecen? Pues, ¿qué hombre es este? Pues es el Dios encarnado, es el Dios que se manifestó en el Emanuel, el Dios con nosotros. Nosotros no estaban todavía completamente seguros en quién estaban creyendo, y ya estaban ahí con él, y todavía no sabían. Hay mucha gente que supuestamente ya se entregó al Señor, y no sabe todavía en quién ha creído. Por eso precisamente lo atormentan las penas, las tristezas, lo atormentan las angustias, lo atormentan los problemas que le llegan. Que venga lo que venga, usted tiene que estar siempre unido al Señor. Todo lo que le está pasando a uno, está en la mano de Dios. Todo lo que le está pasando, ¿a poco creen que a Juan Bautista cuando le cortaron la cabeza a Dios se desaparó de él? No hermano, ahí estaba, ahí estaba Dios con él. ¿A poco creen que cuando el Señor Jesús estaba siendo golpeado, ya Dios se había alejado de él? No hermano, si ahí estaba. Y el Señor Jesús como hombre, soportó toda la situación crítica que le vino. Hay quien piensa que sufre, compárense con el Señor, siempre les digo, compárense con Él. Y vámonos comparando cada día más, a ver si acaso nosotros le llegamos ni siquiera a uno de sus uñas, hermano. No le llegamos a Él, porque Él sí padeció el pecado de toda la humanidad. Entonces usted únase con Él. Por eso en otra parte dice, muy claramente, dice que llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy más humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Por qué dice Él eso? Precisamente porque nosotros, hermanos, tenemos que meternos al yugo. Y el yugo es más tarde dispuesto a padecer, si es posible, lo que Él padeció. A sufrir lo que Él sufrió físicamente. Pero en el interior, hermanos, con un gozo, un gozo y una confianza y una seguridad de lo que usted está creyendo, que no le hace fuerza si ahorita se muere o mañana se muere. Y no, eso no le hace fuerza a un creyente, hermanos. El único que le debe hacer fuerza al creyente es que se aparte de Él. Eso sí le debe de doler. Debe de. Si usted se está apartando del Señor, hermano, vale más que se vuelva. O sea, vuélvase porque la oportunidad la tiene. El Señor no quiere que nadie se condene, como está escrito, hermano. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Analice su propia conciencia y pregúntese por qué. ¿Por qué no ha creído? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que ha hallado? Como el Señor mismo dice en otra escritura. ¿Cuál es mi error? O sea, en otra forma diciéndolo. ¿Cuál es mi error? Es, ¿quién de ustedes me redargulle de pecado? Jesús mismo pregunta, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Cuál es mi error? Eso es lo que le pregunta Dios a la humanidad. Sin embargo, no teniendo ni un error, le buscan y le buscan un error. Y ese es el problema de mucha gente, que le buscan error al Señor. Le buscan error a las religiones, le buscan error a los que nos decimos ser creyentes, para no juntarse con uno, para no unir su vida a uno. Bueno, pues, obviamente, porque así eran aquellos también, aquellos hombres incrédulos, le buscaban un error al Señor para agarrarlo en error, para matarlo, porque le traían ganas y no le hallaban, no le hallaban. Y como no le hallaban, pues le inventaron un error, hermanos. Y le hicieron un juicio injusto, y lo condenaron y le dieron la muerte. Pero eso estaba planeado para que nos salvara a nosotros, obviamente. Y usted tiene que estar agradecido, y no esté pensando de que usted está sufriendo demasiado. No, hermano, únase al Señor, compárese con Él, piense que si la mente de Él está en usted, usted tiene que estar dispuesto a padecer por causa de Él. No nomás estamos llamados a que nos gocemos con Él, a padecer por causa de Él. Por eso está diciendo en Romanos 8.1, pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente. Si usted ha creído que Jesús es el Señor, y si usted ha creído que Él fue resucitado de los muertos, como está escrito, como está escrito cuando Él dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días. Él se levantó, hermano, de los muertos. Él no se quedó ahí. Y cuando Él resucitó, allí nosotros fuimos resucitados con Él. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí es donde está la victoria. Usted tiene que tener la mentalidad que en que su cuerpo está aquí, su mente debe de estar en el tercer cielo, hermano, allá donde está el paraíso, como dice la Biblia, que Pablo Apóstol fue al tercer cielo y habló con Cristo personalmente, y le indicó las cosas que tenía que él venir a predicar, porque ya cuando se encontró con los demás apóstoles, ya nada más se dieron la diestra de compañerismo, estaban completamente de acuerdo en lo que predicaba uno y predicaba el otro. Algunas diferencias hubo, pero luego las acomodaron, hermano. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, Pedro andaba haciendo actos de hipocresía, y Pablo le dio su buena reprendida, y yo creo que se corrigió. Y obviamente, hermanos, en este tiempo también hay diferencias. Si le buscamos con humildad, las encontramos las diferencias y las podemos corregir, pero se necesita voluntad. Y no es la voluntad del diablo que haga unidad, hermano. No, es la voluntad del Señor, que nos unamos en el Espíritu con Él. Y si nos estamos unidos en el Espíritu con Él, también entre nosotros, no debiera de haber contradicciones. Pero así está. Pero si usted está en Cristo, hermano, tenga la plena seguridad que ninguna condenación va a tener. Y la seguridad, hermano, lo va a llevar a triunfo. Como dice un canto, de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Todos sigamos al Señor Jesús de triunfo en triunfo por el Señor. Adelante. No hay derrota, hermano. Aunque usted tenga que pasar padecimientos terribles, como ya les he dicho que lean el capítulo 11 del libro de los hebreos, donde para que vean, hermano, si todos los hombres de fe disfrutaban de pura vida y dulzura. No se equivoquen, hermano. Los hombres de fe sufrieron, algunos fueron acerruchados, otros fueron apedreados, otros fueron masacrados de una forma o de otra, encarcelados, arrastrados. Pablo Apóstol participó en la muerte de Esteban, un predicadorazo, hermano, que de los de ahorita no le llegaban ni a las uñas. Ese hombre de Dios, hermano, estaba lleno del Espíritu Santo. Le vieron el rostro como de ángel y aún así lo mataron, hermano. Eso a mí me tiene apantallado con ese hombre de Dios, Esteban, hermano. Después de Cristo Jesús, ese hombre de Dios fue un mártir. Sin embargo, los de ahorita piensan que pura vida y dulzura, bueno, ojalá, ojalá, deseo que sea así, hermano, pero no. Vienen situaciones críticas. Y cuando vengan, usted tiene que estar bien unido al Señor en el amor. Porque ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni peligro de ríos, ni peligro de ladrones, ni peligro de los de su nación, ni peligro de falsos hermanos, ni peligro de altamar, ni peligro de ninguna clase, de cualquier sitio. Por eso Pablo lo dijo. He aprendido a estar contento a cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque ese hombre, hermano, era un hombre preparado para estar en cualquier condición y estar feliz. Eso es. Eso es lo que usted debe de entender cuando dice, cuando dice usted, todo lo puedo en Cristo con fortaleza. Eso es lo que usted debe de entender. A estar contento a cualquiera que sea su situación porque un hombre ya está preparado. ¿A poco que un militar de aquí de Estados Unidos, cuando ya va a la guerra, se la pasa pura vida y dulzura? O sea, aquí los entrenamientos deben de ser duros. Pero ya cuando están en guerra, ahí la cosa ya es en serio, hermano. Y cuántos creyentes están muriendo en las guerras. Pero no nomás es lo mismo el entrenamiento, allá andar en el terreno de los hechos, ya es diferente. Así también. En la vida diaria, hermano, ahí se habla hechos. Hechos de los apóstoles, ahora es hechos de los que decimos ser creyentes, hermano. Aquí el libro de los hechos no se termina nunca, hermano, hasta que el Señor venga. Porque hechos de los creyentes son los que van a estar hablando donde quiera que usted ande. Los hechos suyos y los hechos míos van a demostrar que estamos unidos al Señor o no estamos. En los hechos es donde estamos hablando. Más los hechos hablan que las palabras dicen, dice por ahí el dicho y es cierto, hermano. Así es que tenga usted confianza en lo que ha creído. Tenga seguridad en lo que está usted creyendo. No tenga dudas, aunque le vengan las situaciones más críticas. No hemos padecido el hambre como los tiempos de Hitler, hermanos, cuando la gente murió, híjole, qué barbaridad, en las cámaras de gases. Nosotros no hemos padecido, hermanos, no hemos experimentado el hambre a quedar puro hueso con piel, no. Nosotros no hemos experimentado el hueso. Bueno, yo no. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero qué tristeza tan grande me da, hermano, con tanta gente que reniega y reniega de la situación. ¿Y cuál situación? La situación en la que tuvieron los judíos en tiempos de Hitler. Esa fue situación crítica. Compárense nomás ahí. Y no ande usted con esas cositas de andar renegando, hermano. Dele gracias al Señor. Alable y glorifíquelo ahorita que puede. Porque si en un cristianismo fácil usted no se sostiene en el Señor, yo no sé cómo le va a ser en tiempos difíciles que se vinieran. Y qué bueno que fuera que el Señor, hermano, nos libre de eso y que a todo dar, ¿no? Pero si vienen situaciones, grite, debemos estar dispuestos a soportar cualquier tribulación que venga. En Colosías 3.15 dice, y la paz de Dios gobierna en sus corazones. Entonces, obviamente, si usted está bien unido al Señor, la paz de Cristo Jesús va a gobernar sus corazones. No lo va a mover nadie ni que le busquen. Porque hay muchísima gente que vive en esa mentalidad. Es que si yo soy bueno, es por la buena. Pero si le buscan, me van a conocer por el lado malo. En el creyente no. En el creyente puro bueno. Allí no hay nada malo. Allí en un creyente le busquen o no le busquen, hermano. Ese hombre no, o esa mujer no pelea con nadie. Efectivamente, esa es la paz gobierna el corazón de un creyente. Porque si el glorioso Espíritu de Dios reposa en su corazón, ahí solamente hay gozo. Ahí solamente hay paz. Hay amor. Hay paciencia. Hay venenidad. Hay bondad. Hay mansedumbre. Hay templanza. Esos frutos, hermano, son los que van a demostrar que usted tiene al Señor. No es por otra cosa. No es ni porque haga milagros, hermano. No se estén engañando. Nuestro padre de la fe es Abraham. Y Abraham no dice en la Biblia que haya hecho ningún milagro. Sin embargo, es el padre de la fe. ¿Cómo está eso? Medítele ahí. ¿Cómo está? Porque el padre de Abraham, hermano, nunca le puso un perro a Dios. Hoy en día la gente, cuando yo hablo con la gente, y aquí por el radio hablo y le digo, si tiene alguna diferencia, háblenme y podemos platicar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no hay nada que platicar. No hay nada que comentar. Sí hay. Pero lo que pasa es, hermano,